¡Hola a todos! Soy Sofía Pricot y en esta ocasión les traigo un video sobre el Bullet Journal para el 2019, así que espero les guste este video. Ya tengo un video en el canal sobre este tema, pero aquí quiero hacerles una actualización de cómo he ido utilizando este método, entonces el Bullet Journal básicamente es un método o sistema de organización personal, principalmente se utilizan listas para organizar las tareas del día, además como dije se puede personalizar y agregar todos los demás elementos que nos ayudan a hacer. Nos ayuden a organizarnos como horarios, calendarios, no debemos preocuparnos por llevar todo completamente decorado porque lo importante en el Bullet Journal es que tengamos las cosas indispensables anotadas y que nos ayude a organizarnos, ya la decoración sería algo más como para motivarnos, entonces iniciando hay una gran variedad de los materiales que se pueden utilizar. En cuanto a libretas, la clásica es la de hojas punteadas, hay de muchísimas marcas, anteriormente yo tenía esta libreta con hojas punteadas y de tono amarillo, esta la había conseguido en Panamericana, pero como ya se me acabaron las hojas, entonces continué los últimos dos meses del año en esta otra que es argollada y es de Van Gogh. El tono de estas hojas es un poquito más crema y son más resistentes en cuanto a gramaje, así que también les dejaré el link en la descripción por si la quieren comprar. Y ya para el 2019 lo que hice fue conseguir otra libreta, esta es de una tienda colombiana que se llama Porta Tinta, igual el link de la que compré estará en la descripción, la que yo tengo es de terciopelo negro. Para el Bullet Journal pueden utilizar cualquier otra libreta que les funcione, sobre todo les recomendaría las cuadriculadas ya que esta sería más o menos una guía similar a las hojas punteadas. Y les da libertad para hacer los dibujos y tienen las guías para poder hacer las líneas y las divisiones, o también podrían conseguir de estas libretas con hojas blancas. Rápidamente les estaré mostrando los demás materiales que utilizo y las marcas estarán aquí en la pantalla. Aquí tengo marcadores de diferentes tonos, también aquí tengo lapiceros o bolígrafos. En su mayoría son de punta 0.7 o 0.5 y de tinta de gel, ya que siento que es creyente más fluido y el trazo queda más limpio. Para decorar pueden utilizar post-its, stickers, estos se pueden conseguir fácilmente en internet por tiendas como AliExpress. Y otra opción es utilizar imágenes impresas o imprimir sus propios stickers. Igual como han visto en mis videos de planeación, utilizo muy pocos materiales, sobre todo utilizo marcadores, bolígrafos y las imágenes o dibujos que haga en el bullet journal. Así que no se preocupen si no tienen todos estos materiales, ya que es súper fácil decorar simplemente con los materiales básicos. Ahora para la planeación del bullet journal del 2019 empezaremos haciendo una portada. Les recomiendo primero hacer el boceto de todo a lápiz para que el diseño que hagan quede tal cual ustedes quieran. En la mía dibujé el marco que es como una libreta arrollada. Después a un lado hice un globo de texto con la palabra hola. Abajo dibujé 2019 encerrado en rectángulos como para darle un efecto si esto estuviera pegado con cinta. Y luego abajo escribí bullet journal en letra mayúscula. Y para los recuadros de los números del 2019 estoy pintando cada uno de un color diferente para darle ese efecto de recortes. Por último estoy agregando sombras con un marcador gris y listo. Eso es todo por esta portada del bullet journal. Detrás de esa misma página estoy dibujando un recuadro en forma de recibo. Y aquí irá la guía o lo que sería la guía de símbolos para utilizar en el bullet journal. Ya después de un tiempo se acostumbrarán a estos símbolos y no tendrán que volver a revisar esta página. Pero mientras empiezan el bullet journal es muy bueno tener esta guía para darle un orden a las listas y el manejo que le vamos a dar. Ahí dejé un espacio para pintar con un marcador gris. Y abajo puse un sticker redondo también. Que pinté con un marcador permanente. Y más o menos esta va a ser la paleta de colores que voy a utilizar para el inicio del bullet journal. Que van a ser rosados y grises. En la página de la derecha estoy haciendo el calendario del 2019. Este lo utilizo de guía para cuando estoy planeando los otros meses. Ahí como pueden ver en el mes de junio. Pero me equivoqué. Intenté arreglarlo con el corrector y terminó peor. Así que lo que resolví hacer fue recortar un pedacito de una de las últimas hojas de este bullet journal. Y la puse encima y volví a escribir el calendario. Y también la temática de este bullet journal será con marcos de hojas de papel. Así como si estuvieran dobladas o recortadas. Y ya cuando vi el calendario terminado se me hizo que no quedaba tan mal ese recorte que había hecho. Así que recorté más pedacitos de la hoja que había recortado anteriormente. Y lo puse en otros dos meses que fueron en enero y en octubre. Entonces aquí tienen también una opción por si se llegan a equivocar. Que es simplemente poner el recorte. Porque a veces la cinta correctora hace que se vea un poquito feo. Entonces este le daría como un efecto más de collage. Ahora en la siguiente página estoy poniendo el espacio para los propósitos generales del 2019. En el bullet journal del 2018 ya había puesto una página similar. Pero lo había puesto por meses. Y la verdad es que creo que así por meses queda como todo muy suelto. Y no se concreta en específico lo que queremos cumplir. O al menos eso me pasó en mi caso. Así que lo que vi en varios videos de bullet journal. Es poner esta página con los recuadros pero por categorías. Así tener todo con mejor orden. Y poder conseguir cumplir estos propósitos específicos. Esta decoración la hice como si fuera una hoja arrancada de un cuaderno. Con una cinta dibujada en la parte de arriba. Para la página de la derecha estoy poniendo un tracker que se llama año en pixeles. Esto lo había visto muchísimo en Pinterest. Y en Instagram. Y para el bullet journal que hice este año se me había olvidado. Entonces como que a mitad de año me acordé que esto existía. Y varios de ustedes me propusieron que lo pusiera en el bullet journal del 2019. Así que aquí está. Para los que no conozcan este tracker. Básicamente funciona en que ponemos un recuadro con las divisiones de los días del mes. Ahí como ven va hacia abajo los números del 1 al 31. Y de izquierda a derecha están las letras iniciales de los meses del año. En la parte de la derecha se pone la guía de los colores según los estados de ánimo que normalmente podríamos tener en el año. Y ya después cuando empiece el año van marcando todos los meses y cada día según cómo nos hayamos sentido. Y de esta forma poder tener algo así como un diario de las emociones. Pero con colores se me hace que esto es una idea muy original. Así que la estaré probando ya que se me hizo también muy interesante. En la siguiente página estoy haciendo una guía del espaciado. Esto lo encontré hace poco en Pinterest y en varios videos de bullet journal. Y se me hizo que es una idea muy buena para tener la guía rápida de las medidas de la hoja. Así que ahí podemos poner cuántos puntos tiene hacia lo largo y ancho cada página. También las medidas de la mitad de la hoja. Y el resto de medidas se pueden poner según la organización que normalmente ponemos en el bullet journal. Y ya después que estemos planeando los otros meses aquí podemos revisar rápidamente. Y tener las medidas que normalmente utilizamos para poder hacer las planeaciones de forma más ágil. En la siguiente página estoy haciendo un espacio para poner las rutinas de la mañana y noche. Esto es más como una guía porque no puse las horas como para no salir todo tan rígidamente. Entonces es más o menos como una lista de chequeo para poder poner las cosas que quiero implementar en mis mañanas. Son las rutinas de la noche. Y esto lo estoy poniendo en una decoración estilo recibo. En la parte de abajo ahí como ven puse extras. Por si de pronto más adelante se nos ocurre agregar algo que no esté en la rutina. O de pronto poner algo que sea temporal. Y listo eso es todo por la planeación inicial del año. Ahora para la planeación de enero empecé haciendo la portada. Para este mes escogí una temática de gatos. Así que puse cuatro recuadros a lo largo de la hoja. Y adentro dibujé gatos en diferentes poses. En la descripción les dejaré el link con las imágenes de las que me estoy guiando. Aquí como ven les puse manchas a todos de tonalidades grises. En la parte de arriba puse el año. Y abajo el mes en español y en coreano. Después estoy dibujando el calendario del mes. En esta ocasión implementé un calendario con la página en horizontal. Para tener más espacio en los recuadros. Este calendario como ven lo hice simplemente con el lapicero. Ya que no quiero que tenga tanto color para que no se vea saturado. En la parte de abajo puse la guía de color con las cosas que pongo en el calendario. Para la siguiente página estoy dibujando el espacio para los trackers o los seguimientos. Primero está el seguimiento de hábitos o el habit tracker. A la derecha para decorar dibujé un gato. Aquí estoy poniendo tres calendarios de enero en un diseño de una muestra de color de pantón. Y cada día en el que complete cada actividad que puse aquí. La marcaré con un círculo de color sobre el número. Abajo puse el seguimiento del sueño. Antes lo hacía en forma de una gráfica. Y la verdad es que ese estilo me gustaba mucho. Pero el espacio que dejé de alguna forma no me cabían todos los números del mes. Así que lo que hice fue poner otra decoración. Y esta será con barras de color. Ahí puse en dos columnas los días del mes. Y en la parte de arriba puse desde cuatro horas hasta nueve horas. Luego hice un horario para el mes. En este caso será el de vacaciones. Van a pensar que soy como muy obsesionada con esto de llevar el orden de los tiempos y todo. Pero la verdad es que no. Básicamente utilizo también un horario para vacaciones. Para poder saber en qué días grabar videos. O en qué días estudiar coreano. Más o menos así para dividir mis actividades y sacarle el mejor provecho al tiempo. Pero de igual forma esto no es como algo que siga siempre. Es más como para tener una guía. En la parte de la derecha está la guía de color para las actividades a realizar. Aún no he marcado este horario porque necesito organizar de nuevo mi cronograma para el siguiente año. Pero aquí ya está el espacio para poner todo con el diseño de los meses pasados. En la siguiente página estoy implementando algo nuevo para la planeación del mes. Y es un plan de estudio para coreano. Esto lo hago para poder organizar mejor en el mes lo que voy a estudiar. Entonces en este recuadro puse primero un espacio para el día. Después para un tema que estudiaré en el día. Luego la herramienta que utilizaré. Aquí iría si de pronto es un sitio web o un pdf. Luego si el estudio del día será en el método activo o pasivo. Esto lo vi en un vídeo de youtube. Y es donde explican que por ejemplo el método pasivo sería poniendo música o viendo una serie. Que en este caso sería un kdrama. Y ya el método activo sería cuando por ejemplo uno estudia una unidad de un libro. O repasa los verbos o cosas similares. En donde se tenga que prestar total concentración y atención. Después va la planeación semanal. Esta la estoy haciendo similar a las que hice para diciembre y noviembre del 2018. Porque me gustó mucho este método de organización. Ya que el espacio es el adecuado. Y siento que también es muy fácil de hacer. Así que primero aquí va en la izquierda el calendario del mes. Puse el nombre en coreano y en español. Y después se dibujan dos recuadros arriba. Tres en el medio y dos en la parte de abajo. Aquí en el espacio sobrante podemos poner notas o hacer algún dibujo. Ya en la página de la derecha va el espacio para poner una planeación más desplegada de lo que pusimos en la izquierda. Esto lo utilizo mucho también para poner la actividad. Y de qué hora a qué hora estaré trabajando en ella. O cosas similares como si tengo que hacer ciertos puntos para completar alguna actividad o alguna tarea. Y listo, eso es todo por la planeación de enero. Y por la planeación total de esta parte inicial del bullet journal. Recuerden que ustedes pueden agregar o quitar cosas para que sus planeaciones se ajusten a sus necesidades. Además, si hacen alguna de estas ideas o se inspiran en alguno de mis videos. Pueden enviarme las fotos a mi Instagram o Twitter. Y aparecerán en un próximo video. Recuerden también seguirme en las redes sociales que me encuentran como Sofía Pricot. Y no siendo más por este video, nos vemos en una próxima ocasión. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.